Producciones Mapen presenta Glosa con J.M. Hidalgo Durante esta semana una nueva polémica ha surgido tras el conocimiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que dividirá la actual provincia Santo Domingo para dar paso a la creación de la provincia Matías Ramón Mella. De los 138 diputados presentes de 190 que conforman la Cámara Baja, 134 apoyaron la iniciativa y solo 4 votaron en contra. Ellos son Bolívar Valera del Partido de la Liberación Dominicana, quien propugna para que se fusionen algunas de las provincias existentes y así disminuir gastos y eliminar curules. El otro fue José Horacio Rodríguez de Alianza País, Juan Dionisio Rodríguez del Frente Amplio y Edi Montaz también del PLD. La iniciativa es propuesta por el diputado del Partido de Gobierno del PRM, el conocido Tonti Rutinel. Esta nueva demarcación territorial estaría compuesta por Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Bram. La pieza ahora pasará a la Cámara de Senadores. Nuestro comentario gira en torno a la falta de planificación de desarrollo de dicha provincia, sus estudios de factibilidad y la aprobación expresa de sus municipios. Llamamos la atención a los congresistas a que se aboquen a conocer y a aprobar definitivamente la Ley de Reordenamiento Territorial que ya fue conocida por los senadores y así tener bien claro cómo hacer ese tipo de demarcaciones y los requisitos para la conformación de las mismas, entre otros temas de interés nacional. Luego tendremos la participación del presidente Luis Abinader en la Novena Cumbre de las Américas, donde reitera el llamado a las naciones, sobre todo a las de la región, a intervenir sobre la situación de Haití, su estado de ingobernabilidad y de peligro, procurar su estabilidad y su desarrollo, sin dejar de decirle a la comunidad internacional todo el apoyo que ha dado nuestro país y sobre la carga que tenemos de ciudadanos haitianos que huyen de la situación precaria y del gran riesgo que corren sus vidas. Analizaremos las declaraciones de la doctora Margarita Cedeño sobre su afirmación de que el presidente Leonel Fernández, actual presidente y fundador de la Fuerza del Pueblo, le apoyaría a su candidatura a la presidencia por el PLD en una eventual participación de segunda vuelta, si es que no gane la primera. Extrañamente, y sin estar en un marco conceptual, tras la visita del ex ministro de Obras Públicas y de ex candidato presidencial por el PLD, el señor Gonzalo Castillo, la doctora Margarita Cedeño lo define diciendo que no es un traidor. ¿Por qué lo diría? Tenemos nuestras reflexiones. Aquí iniciamos GLOSA. Usted está viendo GLOSA con JM Hidalgo. Usted está viendo GLOSA con JM Hidalgo. Ha vuelto a la palestra pública la creación de una nueva provincia que se llamaría Matías Ramón Meilla y que comprendería los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brand y Los Alcarrizos. A nosotros no nos importa que sea tonto y rutinero o de quien fuera la idea de seguir dividiendo nuestro territorio de manera caprichosa, sin ningún estudio previo de factibilidad, de consenso entre los mismos pobladores y entre los propios partidos políticos y el sector industrial y comercial. Guardando la distancia en el tiempo y sin querer decir que antes era mejor, pero cuando todo el territorio de la isla estaba dividido en cinco casicazgos, aún con las precariedades existentes y claro, no vamos a ignorar que había una estructura de convivencia muy diferente a la actual, pero ¿se gobernaba la isla a plenitud? No estamos proponiendo eso, ni decimos que hoy en día es aplicable, pero lo que estamos viendo y analizando las tantas divisiones territoriales, la mayoría de las cuales solo han tomado en consideración la cantidad de habitantes. ¿Cómo es posible que las actuales autoridades municipales y provinciales, existiendo todos los recursos que nos brinda la modernidad, no sean o no somos capaces de gobernar o dirigir un programa de desarrollo y convivencia a un conglomerado de más de 100.000 personas? Aquí tenemos provincias con menos de 150.000 habitantes, ahí está por ejemplo Dajabón, Bauruco, Elías Piña, El Ceibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, la provincia de Independencia, Montecristi, San José de Ocoa, entre otras. Es decir, de las 31 provincias existentes, cerca de 10 provincias tienen menos de 150.000 personas. Con más de un millón de habitantes, solo tenemos tres provincias en la actualidad. El Distrito Nacional, que tiene millón y medio aproximadamente, Santiago de los Caballeros, que tiene cerca de dos millones, y la actual provincia de Santo Domingo, que sobrepasa los tres millones de habitantes. Bueno, si fuésemos solo a considerar la población, entonces, la aprobación de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, permitiría una subdivisión en tres, con un promedio de un millón de habitantes cada una. Además, se podría argumentar el hecho de que aquellas provincias que numeramos anteriormente con menos de 150.000 habitantes, pues darían pie a que se creen dos provincias con más de un millón de habitantes. Pero, eso no debe ser, esa no debe ser el único, la única razón de ser el único criterio a sopesar. Otro de los considerandos o argumentos para las divisiones provinciales es la conformación geográfica o la distancia. Este elemento, dado los avances hoy en día, es casi insignificante. Ahora, es mucho más factible, que hace más de 30 o 40 años atrás, era mucho más fácil, es mucho más fácil hoy en día trasladarse entre los municipios de una provincia y entre las provincias mismas. Aquí, la distancia más larga entre provincias es desde la Altagracia, Punta Cana, como la gente, pues, le conoce, a Montecriste o a Pedernales. Y en ambos casos, se llega en menos de 12 horas, incluyendo sus paraditas. Eso a nivel terrestre, ¿no? Al contrario, el nivel de comunicación, tanto terrestre como aérea y de telecomunicaciones, es sumamente efectivo y viable para cualquier funcionario o ciudadano común. Es decir, estas facilidades podrían contribuir a disminuir la burocracia y conformar provincias con mayor cantidad de habitantes, con mayor cantidad de territorio y de conglomerados de empresas y negocios que tienen intereses comunes y que beneficiarían con mayor grado a toda esa posible demarcación. Desde el año 1920, cuando existían tan solo 12 provincias, al año 2002, se crearon 19 nuevas provincias, aumentando a la actual cantidad de 31 provincias más el Distrito Nacional. Debemos recordar que cuando nos independizamos, tan solo teníamos cinco provincias y que lo establecía además la Constitución de la República. Estas eran Santo Domingo, Compostela de Azua, que abarcaba todo el sur y suroeste del país, Santa Cruz del Ceibo, incluía todo el este, parte del noreste y el sureste, Concepción de la Vega, constituida por gran parte del Valle del Cibao y parte del noreste hasta la costa, y Santiago de los Caballeros, que continuaba por el Valle del Cibao hacia el noroeste, llegando a la frontera y a la costa norte-noroeste. Hubo de transcurrir 21 años después de la independencia nacional, cuando se crearon otras dos nuevas provincias. Estas fueron Puerto Plata y Samaná. Desde entonces, empezaron los festivales de divisiones del territorio como para facilitar las cosas, pero obedeciendo a intereses políticos sobre todo y aumentando la burocracia y los gastos en nuevos diputados, nuevos senadores y consecuentemente más síndicos por la formación de nuevos municipios. La mayor creación de nuestra provincia se dio entre 1935 y 1960, cuando nacieron 15 provincias. Luego, en el 2002, se dividió el Distrito Nacional, dando lugar a la hoy provincia Santo Domingo. Se sabe que la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados presentó un informe favorable a la separación de la provincia de Santo Domingo y la creación de una nueva llamada Matías Ramón Meya. De acuerdo al informado, se realizaron diferentes vistas públicas en cada uno de los municipios, escuchando a varios sectores que los conforman para así lograr recoger las necesidades e inquietudes que tienen todos ellos con respecto a la variable que busca fraccionar la provincia en dos delimitaciones. Ahora bien, se escucharon, pero, ¿cuáles son las propuestas de sostenibilidad de esta nueva provincia? No vamos a satanizar la nueva creación de la provincia de Matías a Ramón Meya, pero, lo que no se hace y que debiera de hacerse es un plan de desarrollo de esta nueva provincia. Quizás estemos pidiendo demasiado. ¿A dónde no queremos llegar es a tener un nuevo senador, que sería lo único que se lograría porque los municipios ya están constituidos con sus autoridades municipales? Reiteramos, ¿a dónde no debemos llegar es a tener una nueva provincia sin un verdadero plan de desarrollo? El que hoy tengamos viejas provincias y que no tengan ese plan de desarrollo, pues demuestra la falta de interés y de visión de sus autoridades y de la ciudadanía en general para preparar ese plan que vaya en beneficio del desarrollo de esta nueva demarcación y en beneficio de su gente. Es decir, una falta de empoderamiento por parte de la población en sentido general. Esa falta de poder por parte de la gente para mejorar su situación, cosa que vemos bien, que bien puede ocurrir con este nuevo distrito provincial. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría dividir la provincia de Santiago en dos porque sus más influyentes empresarios, ciudadanos de la sociedad civil y hasta los propios políticos de diferentes partidos han adoptado un plan estratégico de desarrollo para la provincia de Santiago que les ha dado resultado. Que nosotros conozcamos la provincia Espaillat también tiene su plan estratégico con metas a lograr a corto, mediano y largo plazo ya con logros obtenidos. No hay gobierno alguno que se niegue a contribuir con esos planes de desarrollo o que por lo menos no cumpla una parte de ello y así cada gobierno se compromete a ejecutar una de esas prioridades ya establecidas. es más estos planes le facilitan a los políticos desde el alcalde los diputados el senador y el gobernador a presentarle soluciones a diversos problemas que se presentan y que los presidentes acogen porque es el resultado de un consenso y más que eso es el resultado de estudios organizados por los propios municipios por el propio pueblo lo que queremos es motivar a Tonti a llevar a cabo una jornada donde se detecten las necesidades las debilidades y las fortalezas que tendrá esta nueva provincia para que una vez constituida se trabaje con el gobierno para que vaya en auxilio de la provincia pero con metas y propuestas seguras viables favorables y con el objetivo de proporcionar bienestar común dividir la actual provincia de Santo Domingo en dos tan solo porque es muy grande esa no debe ser la razón grande o pequeña si no hay una visión de desarrollo para el futuro no vamos a resolver ni a ganar nada que no sea una curul en el Senado que por cierto cuando han surgido esas nuevas provincias en la mayoría de los casos esa curul la obtiene el candidato del partido que la propone y más aún si es del partido de gobernante ojalá ojalá y que esta no sea la razón principal lograr empatizar con los nuevos provincianos para mantener su puesto de senador o de diputado de la república consideramos que es más importante en estos momentos y sin salirnos del tema que se provoque el reconocimiento de la nueva ley de reordenamiento territorial que reposa en el congreso para su aprobación por ejemplo en esta nueva ley se establece que para un territorio se ha elevado a la categoría de provincia al menos el 70% de la población mayor de edad debe expresar formalmente su voluntad de constituir una nueva demarcación político-administrativa como lo es una provincia este proyecto de ley que ya pasó la primera lectura en la cámara de diputados también plantea que para crear una provincia los municipios que aspiran a esta categoría deben ser capaces de producir recursos propios por un monto no menor al 70% del total de recursos que perciben del estado así mismo que su aporte no podrá ser menor al 3% del producto interno bruto del país fíjense como esta nueva ley de reordenamiento territorial entre otras muchas cosas que tome en consideración para otros temas empieza evaluando su sostenibilidad y sus aportes para el desarrollo aquí tenemos provincias que no son capaces de producir lo más mínimo para su autosuficiencia nos dirán que son muchas que están en estas condiciones y nosotros diríamos que sí que es cierto pero precisamente eso es lo que eso es lo que debemos de evitar no podemos seguir haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados resultados de fracasos porque se convierten en cargas para el estado dominicano debemos tomar conciencia y no reproducir esos errores tan solo por caprichos y chulerías perdonen la palabra por ejemplo la actual ley 176 07 del distrito nacional y los municipios establece en su artículo 30 que cualquier creación modificación supresión y fusión de municipios requerirá que con carácter previo se realice un estudio de factibilidad por parte del congreso nacional o una de sus cámaras o quien este delegue que sea justificativo del cambio en la que se demuestre su conveniencia social política económica y administrativa tomando en consideración su potencial fiscal sus posibilidades económicas y su identificación como área territorial de desarrollo nos preguntamos se han realizado estos estudios de factibilidad por parte del congreso nacional si no se han hecho no se debe de actuar la ligera si por su lado este estudio se formalizó bien debieran de dar a conocer y así si sus resultados son positivos ganarían aún más mucho más el apoyo para la misma y sería más razonable y sobre todo inapelable la nueva ley de reordenamiento territorial no sólo habla del estudio de factibilidad sino que habla de porcentajes concretos para que realmente sea sostenible en el tiempo otras condiciones establecidas en la propuesta que son que dicha aspiración responda a un plan de reordenamiento territorial regional o nacional en el que conste que el territorio a dividir no será afectado en su cohesión territorial y que la nueva unidad político administrativa como ellos denominan la provincia mejorará los niveles de habitabilidad de la población de equidad social en el acceso a infraestructuras básicas y de sostenibilidad ambiental del territorio plantea además que el municipio que solicita su elevación a provincia deberá contar con el aval de los otros municipios a integrar la nueva provincia y con una población mínima de 150.000 habitantes a nuestro parecer yo consideraría que por encima de los 200.000 habitantes pero bueno eso es lo que dice este proyecto de ley en sus considerandos la iniciativa de ley establece que la composición socioeconómica actual de la provincia de santo domingo está diferenciada en regiones distanciadas una de la otra promoviendo la incomunicación y la imposibilidad de integrarse adecuadamente para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan estratégico de desarrollo ya dijimos anteriormente que esto de la distancia no es problema actualmente aquí se puede llegar fácil en un tiempo récord y las condiciones de la vía son sumamente favorables pero bueno lo que queremos dejar claro es que no nos oponemos ni tampoco apoyamos la división de la provincia de santo domingo y la creación de la provincia mella será lo escucharán raro ni una cosa ni la otra si no tenemos bases sólidas que sustenten la una o la otra si no se tiene claro una planificación de desarrollo y de ordenamiento territorial vamos a tener dos provincias improvisadas que en lugar de mejorar las condiciones de vida creará nuevas ronchas e incapacidad para sostener ni una ni las dos reiteramos señores del congreso nacional senadores y diputados abóquense a conocer y aprobar la nueva ley de reordenamiento territorial que no tan solo los pondrá en camino correcto para este caso sino que esta contribuirá enormemente a que los municipios en consecuencia las provincias van a estar más clara en que y como hacer las cosas dejemos los caprichos populistas y politiqueros y pensemos por favor en nuestro país y no en nuestros intereses y orgullos personales al principio les mencioné cerca de 10 provincias con menos de 150 mil habitantes y solo 3 con más de un millón de ciudadanos el promedio de habitantes por provincias ronda por debajo de 400 mil personas y adolecen de suficiente capacidad laboral e intelectual y de inversionistas para haber proporcionado un verdadero desarrollo en las mismas o en una buena parte de ellas Hace unos días la doctora Margarita Cedeño recibió la visita en su oficina del excandidato presidencial de su partido Gonzalo Castillo Terrero algo que llamó la atención no por la cortesía sino porque es la primera vez que se ve a Gonzalo Castillo hacer este tipo de apariciones luego de la derrota en los pasados comicios electorales del 2020 Habiendo reiterado sus aspiraciones presidenciales para el 2024 como candidata del PLD enfrentando a Domínguez Brito y a Abel Martínez ha recibido no tan solo la visita de Gonzalo Castillo además le han visitado otros miembros del comité político No hay que ser un analista profundo de la política para entender o interpretar que estas visitas de estos miembros del comité político del PLD a Margarita representan el apoyo de Danilo Medina como su primera candidata y decimos como primera candidata por considerar que estas visitas de Gonzalo y demás miembros del comité político más adelante se producirán a los otros aspirantes pero el hecho de que sea a ella no por ser mujer la primera en recibir estas visitas llama a los seguidores de Danilo a que sean muchos o pocos a inclinarse por su candidatura si a esto le sumamos lo que en otras ocasiones hemos señalado que adornan su candidatura diríamos que está corriendo por el carril de adentro en el PLD textualmente en su twitter escribió lo siguiente recibí la agradable visita de mi amigo y compañero miembro del comité político PLD en línea Gonzalo Castillo junto a mis compañeros del comité político gracias por tus sugerencias consejos y apoyo sobre el proceso electoral del 16 de octubre margarita 2024 bueno del 16 en las últimas semanas ha realizado diversos encuentros con figuras políticas del país y especialmente del partido de la liberación dominicana con los cuales ha consultado sobre la situación de la república dominicana y el panorama político electoral a nivel nacional no sabemos si es que somos muy ingenuos o de que nuestra perspectiva política está errada las últimas declaraciones de la doctora Sedeño a quien valoramos respetamos y apreciamos en el plano personal y profesional como que se salen de la visión política y lo traduce a lo personal a lo íntimo nos referimos a la afirmación que textualmente citamos en el caso hipotético de que quedemos en segundo lugar y no ganemos en la primera vuelta yo estoy segura que Leonel nos apoyaría y lo haría con mucho gusto y se sentiría orgulloso de llevar a la primera mujer dominicana al gobierno a dirigir el destino de esta nación Leonel continúa diciendo la doctora Margarita es muy pro mujer y es el momento ahora de poder demostrarlo luego de que la vida le ha dado varias oportunidades ya en esta pues es el momento de hacer efectivo en esta ocasión la vocación que tiene dijo pero además aseguró que si pasara lo contrario yo también la apoyaría vamos a hacer un desglose de estas palabras de la precandidata presidencial del PLD lo primero en considerar que es su segura candidata bueno algo que forma parte del mercadeo para posicionarse en la mente de los electores peledeístas esto es totalmente válido aceptable y además todos lo dicen ahora bien considerar ganar en primera vuelta es algo que ni Abinader ni Lionel ni ningún otro aspirante presidencial se ha atrevido a decir ni siquiera a insinuar nunca han señalado que ganan en primera vuelta si hablan de ganar y de que están arriba uno u otro bueno hasta este momento se han cuidado en no hacer esta afirmación sobre la primera vuelta evidentemente esto puede cambiar pero todos sabemos que estas tres organizaciones políticas son tres fuerzas políticas con suficiente capacidad de no permitir que ninguna de ellas sola obtenga el 50% más uno del electorado en la primera vuelta hasta el día de hoy uno más que otro tiene un porcentaje que obligará a una segunda vuelta y no debemos olvidar a los partidos emergentes que aunque no tienen la capacidad para ganar unas elecciones si tienen el poder de influir e incidir en el triunfo o en el fracaso de cualquiera de ellas por eso es tan importante el que desde ya se estén planificando las alianzas electorales reiteramos eso es hasta el momento actual de acuerdo la afirmación de que leonel fernández en una eventual segunda vuelta entre el partido revolucionario moderno y el partido de la liberación dominicana de que le apoyaría es para nosotros algo casi imposible aunque en política las circunstancias son las que mandan y de que en política todo puede suceder pero si tomamos dos aspectos tras su renuncia del PLD nos dan la razón de que es sumamente imposible que leonel apoye a candidato alguno de esa organización política o a ella como candidata primero la última razón para tomar la decisión de dejar el viejo partido como él le llama fue porque se consideró traicionado y engañado dos sentimientos que no son fáciles de borrar aunque usted no sea rencoroso perdonar es posible pero olvidar nunca si le sumamos los acontecimientos que se están desarrollando en la justicia alrededor de personas familiares de la pareja presidencial del último gobierno peledeísta no creemos que lo motive a ayudar a esa organización a volver a gobernar no olvidemos no olvidemos ciertos hechos anteriores en contra de su persona como el caso de Quirino y otros más cuando trataron de desacreditarlo política y personalmente recordamos aquello del maletín lleno de facturas que se había recibido en el gobierno eso es por el lado del partido y del gobierno peledeísta dirigido por Danilo Medina pero segundo el otro aspecto es más personal pero que se basa en una decisión política que de seguro no fue de su agrado a tal punto que una gran parte de la población no lo vio bien aún sin ser peledeístas o leonelista nos referimos al apoyo dado por parte de la doctora Margarita Cedeño a la candidatura de Gonzalo Castillo y formar parte de su boleta como candidata vicepresidencial hoy podemos decir que la relación matrimonial no estaba del todo bien pero la jugada política fue más impactante que el divorcio mismo es humano que se sienta decepción o traición en esa posición política si fue de muy mal gusto para todos nos imaginamos como fue para él nos preguntamos una persona que se ha sentido engañada traicionada desacreditada calumniada puede ser tan noble como para olvidar todo eso y contribuir a un triunfo electoral si solo fuesen hechos personales diría que es muy posible pero aquí estamos hablando de intereses políticos de lucha política y siempre debemos tener presente que leonel es el ser es un ser político mucho más que los demás lo que si podemos apreciar en lo que dice la doctora cedeño es que más que una afirmación es un pedido es decirle a leonel lo que ella espera o desea que él haga y claro lo elogia al emitir que leonel fernández pro mujer miren esto de pro mujer término que ella utiliza esto último nadie lo cree ni lo considera no porque sea lo contrario anti mujer para usar un término no 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 por eso de lo que aquí se trata es de política la política no ve sexo quienes participan en política ganan su terreno por ellos mismos por su preparación por su accionar por su comportamiento nuevamente nos preguntamos que tanto necesitó ella de él para estar en la política que tanto le agradece ella a él en la política además cuantas otras mujeres en diferentes partidos incluyendo en el PRD incluyendo el PLD no tienen una posición política ganada por ellas mismas acaso no fueron capaces sus acciones las de Margarita sus discursos su proceder frente a los diferentes gabinetes que ella dirigió para ser vicepresidente de la república y hoy aspirar a la presidencia del país ningún político apoya a otro político porque sea mujer o porque sea hombre lo puede apoyar por sus relaciones por las coyunturas por las alianzas por visiones similares en la política y quizás por relaciones familiares cuando dice Leonel es muy pro mujer en el momento y es el momento ahora de poder demostrarlo luego de que la vida le ha dado varias oportunidades ya en esta pues es el momento de hacer efectivo esta ocasión la vocación que tiene fijémonos como lo que como lo que desea la doctora es crearle un compromiso a Leonel bajo una afirmación que reiteramos nadie lo considera así de que es pro mujer quiere ponerlo entre la espada y la pared cuando hace el señalamiento de las veces que ha tenido la oportunidad de gobernar y que para demostrar la afirmación de que es pro mujer este debe apoyarle en una eventual segunda vuelta en el 2024 aclaramos de nuevo tomando el término de pro mujer no estamos diciendo que a nivel personal no considere y respete a la mujer lo que decimos es que no se es pro mujer en la política ni siquiera en lo empresarial aquí estamos hablando de política y el lugar político donde usted se encuentre es fruto de sus hechos sobre todas las cosas dos cositas más de interés la primera es la aclaración de que ella y su partido no sabemos si es con anuencia del presidente del PLD Danilo Medina y del comité político de que ellos están en la disposición de apoyar a Leonel si va a una segunda vuelta entre el PRM y la fuerza del pueblo nunca pensamos que un candidato del PLD se atreviese a comprometer su palabra de apoyo a quien en gran medida lo acusan de haber dividido su partido y de ser responsable de la derrota en el 2020 consideramos muy atemporal esta promesa en este aspecto consideramos que Leonel y la fuerza del pueblo no se negarían a que lo respalden pero nunca se lo pedirían a la cúpula o a la dirigencia del PLD dentro de su estrategia está buscar el apoyo de los miembros y simpatizantes del PLD no del actual comité político aunque algunos de ellos pasen más adelante a las filas de la fuerza del pueblo según se comenta la segunda cosita de interés y que nos llamó la atención fue cuando ella dijo en un programa de televisión que el ex ministro de obras públicas y ex candidato presidencial del PLD el señor Gonzalo Castillo que él no era un traicionero él no es un traicionero textualmente dijo a qué y por qué vino esa afirmación si eso no se le preguntó ni se trató en la entrevista el único político que se ha referido a ser traicionado ha sido precisamente el doctor Leonel Fernández y lo hacía en referencia al PLD y sus principales y más altos dirigentes y funcionarios del gobierno de Danilo Medina ¿por qué ella hace referencia a la traición? si por el contrario esa referencia la hace aludiendo que quien traicionó al PLD fue Leonel Fernández al renunciar del partido ¿cómo es posible que aspire a su apoyo para serla presidente del país? pero cuáles fuesen los consejos que ella agradece haber recibido de Gonzalo Castillo hay cosas que no cuadran y otras que se prestan a conjeturas el tiempo hablará no queremos dejar pasar por alto la participación de nuestro presidente Luis Abinader en la novena cumbre de las Américas luego de destacar los logros obtenidos en los casi dos años de gobierno como fueron superar la pandemia del COVID-19 con un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud la reactivación de la Economía y la implementación de planes en transporte la producción local entre otros resaltó tres temas de suma importancia y que inciden en nuestro país como en otros países de la región trató el caso de la invasión rusa y su repercusión mundial pero con mayor incidencia en países como los nuestros por la dependencia de muchas materias primas para la producción y la escasez de combustible en segundo lugar se refirió a la seguridad ciudadana la que concatenó con los actos delictivos como el tráfico de drogas y la propia situación económica en otros países señor secretario de Homeland Security señoras y señores jefes de estado y de gobierno y jefes de delegación honorables representantes de organismos internacionales invitados especiales señoras y señores a República Dominicana nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conquistar las libertades de las que hoy gozamos y que garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas el disfrute pleno de sus derechos la igualdad de todos ante la ley y la potestad de exigir a sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas temas tradicionales de discusión de estas cumbres como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la democracia puedo decir con seguridad y orgullo que en menos de dos años nuestro gobierno ha hecho avances considerables hoy no hay impunidad en la República Dominicana hemos nombrado un ministerio público independiente y hemos promovido la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos como la Cámara de Cuentas el Tribunal Constitucional el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo los controles establecidos garantizan que las diversas formas de corrupción hayan disminuido significativamente en una sociedad en la cual como la nuestra existía una cultura generalizada de corrupción además hemos manifestado nuestro firme apoyo a las propuestas surgidas en el seno del Congreso Nacional de nuestro país para que este poder constitucional apruebe una ley de extinción de dominio con la que esperamos proteger adecuadamente el patrimonio público de los dominicanos y dominicanas nuestro compromiso con la democracia se refleja además en las acciones externas del gobierno dominicano asumiendo con entusiasmo nuestra participación en la alianza para el gobierno abierto haga de la que seremos sede de su próximo encuentro cuesta creer que en sólo 22 meses de gobierno hemos incautado igual cantidad de drogas ilícitas que en los últimos 16 años previos a mi administración todo este esfuerzo por la transparencia la lucha contra la corrupción la lucha contra el narcotráfico el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica nos ha convertido en un país propicio para la inversión pero sobre todo en un estado que tiene en cuenta las necesidades y reclamos de su población luchamos por un estado inclusivo que apuesta por el progreso y con igualdad de oportunidades para todos y todas este fue el espíritu que nos guió durante lo peor de la pandemia del COVID-19 república dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la organización mundial de la salud aplicamos más de 15 millones de dosis de vacuna lo que ha contribuido a que la tasa de letalidad promedio sea de sólo un 0.7% una de las más bajas de la región para mitigar los efectos negativos de la pandemia se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas se expandieron se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables incluyendo políticas laborales así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población todo esto permitió que en 2021 el producto interno bruto creciera un 12.3% con relación al 2020 la recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's en un mundo globalizado y desde una economía insular apostamos por las alianzas internacionales como medio para potenciar nuestras ventajas competitivas como país y como región así hemos impulsado la alianza para el desarrollo en democracia junto a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para promover la recuperación de nuestras economías en marco de la defensa de los valores democráticos las sociedades abiertas los derechos humanos y el multilateralismo no obstante señoras y señores tres temas urgentes amenazan nuestro crecimiento y bienestar la invasión rusa a Ucrania ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía muy abierta que depende de las materias primas importadas es la primera vez que nuestro gobierno no cuenta con un país amigo que le ayuda a mitigar el shock petrolero en los años 80 con el acuerdo de San José de México y Venezuela y después de Petrocaribe de Venezuela hasta el 2014 estos acuerdos nos daban financiamientos y precios especiales nos ayudaron a mitigar las alzas del petróleo de esas épocas hoy hacemos un enorme sacrificio fiscal para subsidiar combustibles subsidiar fertilizantes y alimentos para nuestra población esta realidad nos compele a buscar vías que garanticen nuestra seguridad energética y alimentaria urge tomar medidas de abastecimiento que reconozcan que estamos en una economía de guerra flexibilizando las restricciones así como buscando financiamiento en términos concesionarios que nos permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis la más compleja del último siglo y que ya está haciendo estragos en la región se hace urgente la creación de mecanismos nuevos y creativos para conceder financiamientos blandos o concesiones pues de no enfrentarse adecuadamente esta crisis aumentará el creciente descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían seriamente nuestras democracias justo ayer reunidos con el presidente Biden la vicepresidente Harris los países hermanos miembros del CARICOM y nosotros en representación de República Dominicana sostuvimos un encuentro muy sincero pero también productivo en esta reunión donde el presidente Biden y la vicepresidenta Harris fueron muy receptivos y demostraron su empatía con la región se acordó establecer comisiones conjuntas que de manera urgente trabajen en recomendaciones que empiecen a ser aplicadas de inmediato un segundo tema que nos afecta es la seguridad los extraordinarios golpes a narcotráfico durante nuestro gobierno han generado una reacción de otro tipo de delincuencia en nuestro país la colaboración en la lucha contra el narcotráfico no solo debe de ser para detener el flujo de drogas ilícitas hacia el norte sino también para ayudar en la seguridad ciudadana de nuestras naciones afectada por las organizaciones criminales que utilizan a nuestros países como puentes pero el tema al que le hizo hincapié fue a la situación de Haití y tercero y no menos importante tengo el deber de pronunciarme como en anteriores ocasiones sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional y en particular los países de las Américas actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití Haití que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados grita clama por una acción coordinada que pacifique ese país es para mí nuestro gobierno injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales el pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir aumentando de forma significativa la presión migratoria principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití de hecho ya está siendo demasiado mucho más de lo que puede la situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio es para los dominicanos un tema de seguridad nacional por lo que haremos lo necesario como haría todo país soberano ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva señoras y señores es el momento en que todos los países de América trabajemos juntos buscando soluciones a nuestros problemas y que Estados Unidos ponga su mirada en la región y demuestre una vez más su compromiso con liderar el desarrollo social y económico de nuestro continente si lo hacemos todos juntos no solo saldremos de las dificultades y crisis del momento sino que vamos a demostrarle al mundo que América es el continente del futuro muchas gracias y que Dios bendiga a nuestros países en este aspecto queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la actual gestión del presidente Luis Abinader en ser reiterativo en hacer un llamado urgente y de forma imperiosa de que la comunidad internacional sobre todo los países de las Américas para que intervengan sobre la situación de Haití y la ingobernabilidad y por el peligro que representa no tan solo para nosotros como país sino para toda la región fue claro y contundente y le reiteramos nuestro apoyo en su llamado a la comunidad internacional para que se asuma un mayor compromiso con el pueblo haitiano y trabajar para su pacificación y su recuperación definitiva no sin antes destacar todo el esfuerzo desplegado por el Estado dominicano a favor del vecino país y de las consecuencias que vivimos por la situación reinante en Haití aquí nos despedimos recuerde nuestras emisiones los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7 de la noche por AME canal 47 en cualquier otro momento puede ver este y programas anteriores en nuestro canal de YouTube al cual les invitamos a suscribirse aquí se despide JM Hidalgo hasta la próxima producciones MAPEI presentó GLOSA con JM Hidalgo MAPEI